... ... ... ... ... ... ... Pedra, ¿qué? Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Do my left, Carolina Marine, Spain. Carolina Marine to sub, level, play. One, love. Two, love. Three, love. Three, love. Two, love. Service over. One, four. Service over. One, two, love. Service over. Five, one. One, two, love. One, two, love. Two, love. One, two, love. ¡Suscríbete! 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 ¡Servo! ¡Servo es over! ¡Seven! ¡Three! ¡Servo es over! ¡Seven! ¡Servo es over! ¡Four! ¡Seven! ¡Servo es over! ¡XA! ¡Four! ¡Servo es over! ¡Seven! ¡ tongs! ¡Four! ¡Seven! ¡Four! ¡Four! ¡Esperd stop! ¡Four! ¡Liz! ¡Four! 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 ¡Falt! ¡Nine! ¡Falt! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No! ¡Muy! ¡No! ¡Volt! ¡Hertín! ¡Five! ¡Volt! 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 ¡Serve is over! ¡Six-13! ¡Volt! ¡Six-13! ¡Volt! 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 7-13. Serve is over. 14-7. 15-7. 15-7. 16-7. 15-7. 15-7. 16-7. 17-7. 17-7. 15-7. 15-7. 15-7. 15-7. 15-7. 15-7. Servicio está en el 8.17. 9.17 10.17 10.17 10.17 11.17 10.17 11.17 11.17 11.17 20.17 11.17 12.17 12.17 13.20 14.20 15.20 15.20 15.20 16.20 15.20 15.20 La primera jugada fue por Carolina Marín, 21-15. ¿Puedo descargar la letra U de Andalucía? Puede ser peligroso. Solo descarga la letra. Solo descarga la letra. Yo tenía la misma situación en el último match y el referente me dijo que solo descarga la letra. ¡Gracias! ¡Jonden Junior! ¡Kotuan, 20 segundos. ¡Kotuan, 20 minutos! Muchas gracias. Muchas gracias. Play. Service over. One. Love. Service over. One. All. One. 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 Two. One. Two. One. 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 Two. 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 One. Correction, out 3, 1 That is over, 1, 2, 3 That is over, 1, 2, 3 3, 0 3, 0 3, 0 4, 3 4, 3 5, 3 5, 3 5, 3 5, 3 5, 3 5, 4, 5 6, 4 Service over 6, 4 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 5, 7 7 es over 8, 5 Sub is over 6, 8 9, 6 Sub is over 9, 6 Sub is over 7, 9 Sub is over 10, 7 11, 7 Sub is over ¡Gracias! Creo. ¡Thank you! 11-7. ¡Playing! 12-7. 13-7. 14-7. Ladies, you're taking too much time between rallies, so you have to be quick. 14-7. Serve is over. 8-14. 9-14. 9-14. 9-14. 9-14. 10-14. 10-14. Yes. Ready? Yes. Yes. Thank you. 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 ¡Gracias! 16, 10 17, 10 ¡Gracias! 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 Correction, ¡out! ¡Yeah, to the end! ¡7, es over! ¡12, 19! ¡Gracias! ¡Match point 12! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!